En vivo y en directo Conexión Conexión Vamos, vamos Atentos Conexión 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 En directo, amigos míos, ¿cómo están? Por supuesto, comienza la FN.6 FM en este preciso instante. Oh, yeah. Vamos. ¿Cómo están, amigos míos? Bienvenidos a la radio de la web. Simplemente con lo mejor. Vamos desde San Diego de Chile a esta hora. Dale fuerte. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! 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 Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 A esta hora Comenzando la noche Escuchando Las olas en el mar Sintiendo Tu corazón Palpitando ahora ya Suavemente Comenzamos a sentir Muy bien Ahora ya Correcto con un solo de serio En este momento Ven a montar 6 FM Contigo ya Vamos Sola Vino a Mi ficción Sin dudar Acompañarme Sin noción Sin traducción Silencio Silencio Insuperable ¿Cuánto habré cambiado? ¿Qué se habrá gastado? Podría Comunicarme Pero siento Tarde la erosión Cerca Cerca De su Atracción Tropiezo Con mis manos Sufro Sufro Otra Mutación Un color Azulado Algo Algo Está ligándome Cuando estoy a su lado Quiero Recuperarme A su lado Flare pibe Dejate de joder Y ponete a mezclar ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Llegamos con su estudio! ¡Es ahora! ¡El muro! ¡El muro total! ¡Si! ¡Ya la gente se está conectando! ¡Como todos los días! ¡Saludos a Estela Flor de Paraguay! ¡Ella durmió! Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar No es secreto ¡Vamos allá! De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda De que no, de que no No de que no Los hombres Nada nada nos libra Ni bien De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Simplemente Nada más queda Duro Dale, pibe, dejate de joder Y ponete a mezclar Claro que sí, vamos con esto Autobús internado de señoritas ¿Te acuerdas? Vamos Vamos a O-C A ver Buen día Hermana Vengo a traer mi hija La más mimada La idea No es mía El barrio comenta que ando en malas compañías Me duele Dejarla Pero me aconsejaron que la internara En el internado de señoritas 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 No, 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 no Mucho más linda Y dijo que le encantaba ser una internada Dulces muchachas Y al rostro portero No le falta nada, 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 nada Dale En el internado de señoritas Internado de señoritas Cuando comenzaron las pindoritas Se acabaron las señoritas Tenemos el CXFM, estamos en directo Yeah, yeah, yeah Ahora O sea Si quiere a su hija solo que le muerdo en seco Y no la prive de su libertad No hay colegios ni internados Autobús internado de señoritas Puedan dar seguridad Oro Vamos con Casanova Modelo del 5666 Casanova Vamos Mi auto es un modelo del 56 Él está reluciente cuando la noche es Esclavos y esclavas Cierren puertas y ventanas Su motor está caliente Y mi presión está alterada Esclavos y esclavas Cierren puertas y ventanas Su motor está caliente Y mi presión está alterada Y del color de la noche es la chatarra Por dentro el leopardo acaricia tu espalda No hay polis a la vista y tú estás a mi lado Te juro correré y correré con el diablo No hay polis a la vista y tú estás a mi lado Te juro correré y correré con el diablo Y correré con el diablo Vamos ahora a arrocar 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 Arrocar esta ciudad Vamos ahora a arrocar 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 Arrocar esta ciudad ¡Vamos, Gómez! ¡Vamos, Gómez! ¡Vacaciones en la costa, Casanova! ¡Vamos! ¡Dale! Siluetas recias de cuero negro Erguidas en el espigón Algunas píldoras con cerveza Y caminar al estilo cabrón ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¿Qué te pasa, chico? ¿Estás nervioso hoy? Es difícil el encuentro ¡Eres el espigón! ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¡Vamos! El verano fue muy largo Y hoy la vida se acordó Mamá está llorando Hay un guarro que no regresó ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¡Eso es! ¡Nadie, pibe! ¡Dejate de joder! ¡Y ponete a mezclar! Siluetas recias de cuero negro Erguidas en el espigón Algunas píldoras con cerveza ¡Y caminar al estilo cabrón! ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¡Vacaciones en la costa, Vacaciones en la costa! ¡Sangre que corre veloz! ¡Oh, sí! ¡Vamos ahora con Cinema! ¡Locos Rayados! ¿Te acuerdas? Sí Así es ¿Qué tengo que hacer para comprender que la gente necesita una razón de ser? Me miro en el espejo y me siento dibujado Algo me está confundiendo y no sé qué es Los psicoanalistas me transforman en paciente Y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy Abro la ventana, trepo por la enredadera Me pongo a contar estrellas Digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Nadie, nadie sabe lo que hacer Cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo salir Es el mundo de los inadaptados Es el mundo de los incomprendidos Es el mundo de los locos rayados Es el mundo de los seres divinos Es el mundo de los inadaptados Es el mundo de los incomprendidos Es el mundo de los rotos rayados, es el mundo de los seres divinos Vivo en un rincón donde a ratos llega el sol, pienso que no pienso lo que debes tú pensar Me escondo de las leyes, me divierto con tu cara cuando quiero, miro el diario y digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, I, O Nadie, nadie sabe lo que hacer, como ir, como estar, como ver, como ser Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos Es el mundo de los rotos rayados, es el mundo de los seres divinos Así es, en la pirámide 6 FM, y vamos ahora con emociones clandestinas Ha salido un nuevo estilo de baile Decían que, sí, me encantaba esta canción, estaba privado de libertad O sea, estaba preso en la cárcel Ya, escucha Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo, no lo sabía Y yo, no lo sabía En las discos todos lo practican Pero yo no voy Pero yo no voy Pero yo no voy A los discos Hasta aquí, no hay otro estilo de baile Sí, yo, no lo sabía Sí, yo, no lo sabía No anunciaron por la televisión Pero yo no veo televisión Pero yo no veo televisión Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía No anunciaron por la radio Pero yo no escucho la radio Pero yo no escucho la radio Ha salido un nuevo estilo de baile Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía No anunciaron los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pero yo no leo los periódicos Pero yo no leo los periódicos Salgo en la calle Ha salido un nuevo estilo de baile Es la locura, es el amor Y yo no lo soy yo Y yo no lo soy yo Y yo no lo soy yo Viendo a los chicos como se preparan Para ese 18 Aquí hay Estas huacitas acá Para poder compartir unos ricos choripanes Y unas ricas empanadas ¿Qué les parece queridos amigos? Que podamos brindar todos juntos ¡Salud! Gracias, Marcia sigue En este momento ya por el sector norte de Santiago En Lampa Mi querido amigo acá en Lampa Se están preparando todos los fonderos acá Aquí están preparando las ramadas de la Media Luna Que es un sector que queda al lado Cerca de Tintil Y están preparando las ricas empanadas Para prepararse para el día de mañana Del comienzo de las ramadas Que van a hacer acá en Lampa Así que estamos muy agradecidos Por los que nos han recibido con mucho cariño Y con mucho amor Las ricas empanadas Los ricos choripanes Los ricos anticuchos Así que invitamos a toda la gente Para que venga a este sector A poder compartir un momento lleno de alegría Junto a la familia Junto a todos acá Así que les invitamos a todos acá A toda la gente Que quiera venir a este lugar A poder compartir Junto con sus hijos Con los niños Para que vengan a ver Un show especial Que estará Acá en la Media Luna Donde va a haber Muchos grupos musicales Florclóricos Donde va a haber Maravilloso, maravilloso, maravilloso Marcia Sí, se cortó ahí la comunicación Pero Gracias por la información Estamos contigo En este momento Muy bien Seguimos actualizándonos Muy bien Excelente Marcia MG 96 FM Vos que andas diciendo Que hay mejores y peores Vos que andas diciendo Que se debe estar Vos que andas diciendo Que hay mejores y peores Vos que andas diciendo Que se debe estar Escucha lo que te canto Pero no confundir Este paz Lo que canto Que me hablas de privilegios De una raza Soberanas Superiores Superiores Venga de poder Como se te ocurre Que algunos son elegidos Y otros son para elegarte Ambiciones de poder Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y los planetas son tantos Hay como pueden ser tantos En la escuela No se enseñan a memorizar Pensas de batalla Pero que poco No se enseñan de amor Discriminar Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Sos el que hace la guerra Dicta falsas conderas El que ama la violencia Que no tiene conciencia Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma Mambo Maldito Todo te dice que sos Maldito Así es como te ves Maldito Siempre con la postura Siempre con mano dura Maldito 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 You love man, bitch, oh man, don't give a damn ¡Mambo! ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sé que sé que se ensen ¡Maldito! Que sé que sé que se ensen ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sé que sé que se ensen ¡Maldito! Que regrese que te entes Otros tenés para arriba Otros mueren de frío Sos el que anda matando El que va torturando ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sé que sé que se ensen ¡Maldito! Que regrese que te entes ¡Maldito! 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 ¡Sí! Perfectamente Atención, atención Tenemos un recado No un recado Sino un saludo Maravilloso Para una gran amiga Que hoy está de cumpleaños ¿Ya? ¡Sí! Una gran amiga Ella es Jimena Ramírez Matthew ¿Ya? Le damos un abrazo Potente, fuerte Que sean muchos más amigas Feliz cumpleaños De verdad Una gran amiga Una gran amiga De corazón De acá De adentro ¿Ya? Una amiga de verdad ¿Ya? Para eso esta canción Es para ti Aquí viene Atención Vamos Dale Dale Bueno No sé si la letra Será Correcta Pero No sé Se me ocurrió Ya Te queremos mucho Amigamente Feliz cumpleaños Nunca necesitaste a nadie Para vivir Ni siquiera te fijaste Que había a tu alrededor Desesperado mirabas Las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte Pero nadie Pero nadie Te conoció Y ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto De tus días Por el resto Oye No va a quedar el mensaje Con la canción Con mi amiga Por el resto De tus días Por el resto De tus días Vamos En directo Como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Fue un desaparecer Desaparecer Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando Como mis heridas Se cerraron Y como se desangra Un nuevo corazón Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Volver a desaparecer Desaparecer Escuchas La P96FM Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que fue De lo que será Estoy mirando Como a aquella Vieja Sin poderia Estoy fijándome Como bien y va Con el amor De ayer Con el amor De ayer Volver a desaparecer Desaparecer Por ende y por consecuencia Smile Lovarica Será El mejor cantante Y ya lo es Solo Quien no lo sabe Exactamente Para ti Smile Lovarica Te golpea Te golpea Te golpea Te golpea Voces escépticas Que cantan de política Vamos Smile Lovarica Ha conectado también Con nosotros El artista Yeah No te asustes Es mejor que te voten Hoy ya no has llegado A tu trabajar No No atiendas el mensaje Atiende los golpes Decimos lo que sabes Pero sabemos Cómo hablar Mejor rock and roll Pura música basura Un poco transformada Para que suene igual Pintamos el mono Pero no está lo mismo Plajeando y copiando Como todos los demás Elvis Sacúdete en tu cripta We are Sudamerican rockers Mundo Rockers sudameriques No nos acompleja Revolver los estilos Mientras vuelan a gringo Yankee Y se puedan bailar Nuestra pésima música No es placer para dioses Jamás ganaremos La inmortalidad El pinto Pantar flores y amores Asunto de niñas Gritar y patear El aprovechar Tu sangre joven Este es un negocio Pero un pésimo negocio Mentir y robar Te da un mejor funcionar Wrestling Sacúdete en tu cripta We are Sudamerican rockers New songs Rockers sudameriques We are Sudamerican rockers New songs Rockers sudameriques Dos peticiones musicales Mucho más Simplemente se viven en La B96 FM Vamos a seguir Vamos com o Robo Anoma Whisky Adogó Aí está Olá Vamos lá Foi numa festa Cheia de tuba libre Um nave trola Um esquiador Amei a luz O som do Johnny Rivers Aquele tempo Que você sonhou Senti na pele A tua energia Quando peguei De leve a tua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijitão Você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Vamos lá Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa Cheia de tuba libre E na vitrola O esquiador Amei a luz O som do Johnny Rivers Aquele tempo Que você sonhou Senti na pele A tua energia Quando peguei De leve a tua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa E nos vamos amigos E saludamos também A Roberto Lozano De Ecuador E a Santin Castro também De México Sim O que é que eu gostava do you wanna dance Alejandra Aguirre Por su resto Estela Flor Estamos a esta hora En la Belém Ante Gris FM Delia Margarita Tambien por su resto Nos vamos Nos vamos Se acaba o tempo Chao chao Lo que era toda Vamos Vamos Con esta Con esta nos vamos Vamos Capitán Futuro Capitán Futuro Capitán Futuro Intrépido y mal Capitán Futuro Si yo lo quiero Capitán Futuro Capitán Futuro No lo usaban María Angelica Así es Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre lo inexplicable El universo lo está esperando Y él siempre acudirá Y así lo salvará Y así lo salvará Capitán Futuro 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 Gracias por ver el video